Soy Guzmán Sánchez. Llevo ya desde el 95-23 años pinchando. En una biblioteca no había pinchado nunca y me parece muy curioso, muy interesante más que nada por la diferencia que hay de mundos entre nuestro mundo, la música electrónica y las bibliotecas, sobre todo en este país que no se mezclan mucho. Guzmán Sánchez. 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 Guzmán Sánchez.